Nosotros el sábado estamos organizando la fiesta de los Reyes Magos que va a empezar a las 6 de la tarde en el barrio de las 250 viviendas nuevas de Mutual Modelo. Los Reyes van a salir a caballo repartiendo golosinas para los chicos. ¿A partir de qué hora? A partir de las 18. Y luego van a recorrer la mayor parte de Colonia y repartiendo golosinas también acompañados por autos y demás. Y de ahí lo que se va a hacer es llegar a la Plaza San Martín que es la que está detrás nuestro donde va a haber grupos de música, va a haber payasos, va a haber grupos de música, sorteos. Uno de los premios grandes que tenemos es una estadía en las Termas de María Grande para dos personas. Y después, bueno, varios, va a estar Gerardo Farías, va a estar Andrés Giles y bueno, varios grupos más, música en vivo y demás para compartir con los chicos. Va a haber venta de choripán y de gaseosa para pasar una tarde linda, tarde-noche ya para recibir los Reyes. ¿La primera vez que se realiza? Sí, es la primera vez que en Colonia se hace una fiesta así. Lo que sí se hizo también fue la fiesta del Día del Niño en agosto que también fue organizada por la agrupación acá en la plaza y bueno, hubo mucha gente, muchos niños que se fueron con regalos y demás. ¿Y cómo surge la idea? Justamente por esto de que no había un evento de estas características. Exactamente. Acá en Colonia no tenemos eventos así para los chicos. Siempre la gente, los que tienen autos, digamos, se iban al kilómetro allá para Oro Verde. Pero bueno, como hay mucha gente que tampoco tiene autos, la idea es que los niños acá tengan. Somos muchos habitantes ya cada vez. Entonces, Colonia se extiende más y bueno, esa era la idea. Que los chicos puedan disfrutar de una fiesta así. ¿Siempre que las condiciones climáticas se acompañan, se realiza? Sí, en el caso que no acompañen el tiempo, digamos, sí, seguramente vamos a rever la fecha. Eso al fin de semana siguiente, sería el sábado siguiente. Gracias. 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 Gracias.